El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado CAÍA del Gran Chaco alberga riquezas endémicas de inigualable valor. Siendo el parque nacional más grande de Bolivia, dentro de sus límites encontramos una amplísima biodiversidad que guarda un delicado equilibrio gracias a cada una de las especies de flora y fauna que en él habitan, y cuya supervivencia depende directamente de que su hábitat se mantenga intacto. Una de estas especies es el guanaco. Esta especie está clasificada en peligro crítico de extinción debido a que ha sido víctima de la cacería indiscriminada en el pasado y la avanzada pérdida de su hábitat natural. Las últimas poblaciones que podemos encontrar en vida silvestre se encuentran aisladas en la zona suroeste del Parque Nacional CAÍA. El guanaco prefiere los sitios abiertos con baja cobertura vegetal, especialmente en la época reproductiva donde pueden protegerse de sus predadores. Viven en grupos familiares conformados por un macho y hasta siete hembras. Actualmente, la única población efectivamente protegida en Bolivia cuenta con alrededor de 200 individuos y existe solamente en el Chaco Cruceño, dentro de los límites del Parque Nacional CAÍA del Gran Chaco y algunas estancias aledañas. Salvemos al guanaco, impidiendo las actividades que dañan irreversiblemente su hábitat en el Parque CAÍA. El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado CAÍA del Gran Chaco es la última oportunidad de conservación del bosque seco del Chaco suramericano. Gracias. 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 Gracias.